En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Verdaderamente acortando distancias, esta es OndaUned y esta es también la revista Espiga que nos unimos esta tarde para trabajar un tema que ha sido vital en el desarrollo político de nuestro país y no solo de nuestro país, de nuestra América Latina y lo estamos viendo también jugar fuertemente en las elecciones estadounidenses incluso el día de hoy. Y es el auge de los partidos políticos de denominación religiosa que en el caso de nuestro país pues llevaron a una situación inédita en la elección pasada del año 2018 y que siguen jugando un rol protagónico. Por ejemplo, nuestro presidente de la Asamblea Legislativa en este momento, pues don Eduardo Cruzan proviene de uno de esos partidos religiosos y 14 de los 57 diputados de nuestro país pertenecen también a una denominación específicamente religiosa a pesar de la prohibición de la mezcla entre religión y política que supuestamente tiene nuestra Constitución. Pero bueno, para hablar de este tema hablamos con Andrea Cuenca que es pues de nuestra Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y que va a ser la moderadora de este Café Espiga el día de hoy. La revista Espiga en su 20 aniversario, 20 años de llevar conocimiento científico, de llevar el pensamiento de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y más allá pues al mundo a través de publicaciones académicas. Adelante Andrea, que nos va a presentar a las invitadas del día de hoy que van a estar hablando de este tema realmente vital para nuestro país. Adelante. Muchas gracias Sebastián y muchas gracias a Onda UNED por facilitar este espacio para poder conversar acerca de diversos temas que se han tocado desde la revista Espiga. Hola, mi nombre es Andrea Cuenca, como dijo Sebastián, soy la coordinadora de la Cátedra de Investigación en Ciencias Sociales de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Hoy estamos aquí para tratar un tema fundamental que está relacionado específicamente con el auge de los partidos políticos de denominación religiosa en nuestro país. Tal como explicaba ahora Sebastián, este es un fenómeno latinoamericano, no solamente ocurre en nuestro país, después vamos a hablar un poquito más sobre esto, pero sí es importante conocer que en los últimos 20 años el aumento de personas representantes de partidos políticos de denominación religiosa ha sido de un 25% en la asamblea legislativa de nuestro país. Entonces es importante cuestionarnos qué es lo que está pasando con la formación política de la ciudadanía costarricense, en qué estamos en deuda, ¿verdad?, con los sectores minoritarios de este país, dónde se están representando esos votos y por qué este crecimiento que ha sido tan abrumador y que muchas veces ha estado vinculado a una agenda que no representa o no defiende los derechos humanos fundamentales. Para eso, hoy tenemos a dos expertas en la materia, dos mujeres a las que yo personalmente aprecio muchísimo y profesionalmente admiro aún más. Nos acompaña hoy Charo Rosales, Charo es teóloga, es comunicadora, en este momento se encuentra en la presidencia de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Este, ella nos va a hablar acerca de este tema y también Karina Vargas, este, ella es educadora, también es teóloga, ambas cuentan con innumerables estudios, ¿verdad?, en este tema y muchos otros temas vinculados con religión. Entonces, les doy el pase, creo que puede empezar Karina y después de la intervención de Karina pasaríamos a la intervención de Charo para tener después preguntas del público. Gracias, Karina. Buenas tardes y muchas gracias por el chance, Andrea, de estar aquí y de este espacio. Escuché que se llama café, a mí no me dieron ningún café, entonces voy a poner esa queja de una vez por acá. Pero sí, un tema que es muy importante de que lo convertemos, que lo traigamos a todos los espacios y que podamos abordarlo desde distintas perspectivas, ¿verdad?, y experiencias de vida. Sí, es evidente que están aumentando los partidos políticos que se autoidentifican con una afiliación religiosa y con valores religiosos como parte de su etos de conformación, como parte de lo que les distingue de otras opciones que puedan haber, y pues estaba pensando qué podía compartir, pues que pudiera aportar a esta conversación, pero también que represente las cosas que a mí personalmente me ponen a pensar y me preocupan también. El que nuestros posicionamientos políticos estén influenciados o inspirados por creencias religiosas no es algo en sí problemático, porque realmente todos tomamos nuestras posiciones políticas, nuestras posiciones en diferentes temas desde muchos lugares, y uno de ellos pueden ser las convicciones de su religión, de su espiritualidad, de los grupos donde usted pertenece, que tienen X perspectivas de mundo, perspectivas de sociedad, perspectivas de economía. Eso no sería un problema. Pero lo que yo sí observo como un problema en la manera en que se configuran estos partidos, la manera en que les dimos trabajar, por ejemplo, en el caso nuestro, ¿verdad?, en la última elección, pero no solo acá, sino en muchos países de Latinoamérica, nos deja al descubierto algunas dinámicas que creo que necesitamos cuestionar a nivel ético, pero también que nos deberían llamar la atención por ser todas tan parecidas. O sea, ¿cómo es posible que de país a país se usen las mismas estrategias, se usen como los abordajes de las representaciones son tan parecidos, y que atraigan a públicos tan similares? En este caso, ¿verdad?, estoy hablando de sectores ya sea evangélicos o católicos, con ciertos posicionamientos dentro de su propio espectro que se llamarían un poco más conservadores. Entonces, pero el tema de fondo para mí, a trabajar en lo que me referí como ético, es cuáles son estos mecanismos de poder que se usan para convencer a estas personas de tomar una posición política, que en este caso se traduce mucho darle un voto a un candidato, y que eso es bastante reduccionista, ¿verdad? Cuando uno estudia la forma en que el poder trabaja en estas estructuras, hay que tomar en cuenta varios elementos que no hacen casual que todo esto se pueda hacer de la forma en que se hace. Por ejemplo, empezando por las figuras de los sacerdotes católicos o los padres o los pastores, y hablo en género masculino porque tienden a ser en su mayoría hombres. Es parte de la configuración de estas comunidades, de muchas de ellas, y en esto siempre quiero hacer la aclaración que no estoy diciendo que todas las comunidades religiosas sean así, pero sí hay una consistencia en bastantes de ellas, donde la posición del líder es bastante, ¿verdad? El líder tiene una clasificación ahí muy cercana a lo divino, es como un mediador, un semidios ahí, por lo tanto mucho de la revelación, de la sabiduría, de todo lo que se supone es bueno, agradable y deseable para la vida, va a venir de esta persona, de sus interpretaciones, de sus consejos, de su manera de interpretar ciertos textos bíblicos. Entonces, con esa estructuración de poder tan vertical, cruzada por este manto divino, ¿verdad? De que no es que está hablando el pastor o el padre, es que está hablando el representante de Dios, y a veces es como que está hablando Dios en las propias subjetividades que se manejan ahí, usar esto, ¿verdad?, al lado de poco espacio para el cuestionamiento, porque pues la lógica es que si está viniendo de Dios, es algo que se acerca a lo perfecto, entonces, ¿cómo yo voy a cuestionar la voz de Dios en esta persona? Estas comunidades, ¿verdad?, las personas que se acercan a una iglesia, están en búsqueda de una comunidad, en búsqueda de encontrar orientación para sus vidas, de tener amigos y amigas, de tener muchas familias, y encuentran en estos espacios una oportunidad de confiar y de decir, voy a depositarme aquí, voy a confiar en estas personas para que me guíen, para que me ayuden, pero es con ese acuerdo de... La sabiduría viene de estas fuentes, y estas fuentes, ¿verdad?, que se llaman divinas, están realmente mediadas por las personas que están en el poder, que son estos hombres, pastores o sacerdotes. Entonces, cuando uno de estos hombres toma el espacio, que para mí eso es una audiencia cautiva, o sea, las personas ahí no vinieron para que usted les diga por quién tiene que votar, y con esto no quiero decir que me parece fabuloso que en las iglesias se aborden temas de actualidad, se aborden problemas sociales, se aborde discusión sobre posicionamientos políticos, eso a mí me parece que es parte de una fe integral que aborde todas estas cosas. Pero cuando se usa más en el espacio de la manipulación, y donde no hay mucha oportunidad de disentir, pero además se recurre a teorías de conspiración, a venir a meter, ¿verdad?, fantasmas del comunismo, o que, ¿verdad?, en la apropiación del tema de la diversidad sexual, ¿verdad?, a venir a hablar de la instalación de un gran poder que quiere volver gay a todo el mundo, y tenemos que huir de eso, y toda esta narrativa de miedo, y que si permitimos esto, le estamos fallando a Dios, porque Dios no quiere eso. Cuando se utilizan todas estas representaciones sociales como forma de manipulación en un contexto donde alguien tiene más poder y donde a su voz en particular se le otorga más poder, como es el caso de los sacerdotes y los pastores, cosa que me parece muy, muy inapropiada y muy poco sana para cualquier forma de comunidad, estamos en medio de un escenario de manipulación y en un escenario de abuso de poder. Entonces, si las personas en estos espacios ya han decidido que ceden un poco su... el poder llegar a sus conclusiones sobre la vida, las depositan en las conclusiones que me puede dar esta persona, y esta persona utiliza esos espacios que se supone son para venir a fortalecer a las personas, hablar de su vida, de cosas que les duelen, pero las usan como una plataforma electoral, como una plataforma para venir a meter miedos sobre conspiraciones, que es una de las estrategias que más les ha funcionado a estos partidos. Creo que estamos ante un dilema ético fuerte, pero también ante una crisis que toca para mí la salud. Estas personas no deberían estar expuestas a esta manipulación. Entonces, creo que es un tema que necesitamos discutir más, tal vez para cerrar, si quisiera hacer hincapié en que no podemos simplemente desechar la figura de la iglesia en la comunidad y desde este lado venir y criticar y decir no nos gustan, que manipulan políticamente, etc. Pero también como mencionaba Andrea al inicio, muchas veces en estos espacios hay un abandono del Estado, hay un abandono de las instituciones educativas, las instituciones de salud, etc. Y las iglesias sí han sacado la cara por muchos de esos espacios para ayudar a las personas en muchas situaciones. Entonces, creo que se han ganado un lugar también de respeto, de respeto, que podemos cuestionar las formas en que eso se gana, pues claro, pero de presencia, de constante abrir un espacio para estar compartiendo, para estar llorando, para estar hablando, para estar comunicando problemáticas. Creo que eso debe valorarse y también ver cómo podemos también sacar a la luz algunos esfuerzos de personas que están en la fe cristiana, que están en el liderazgo cristiano y que son críticos de estas mismas plataformas electorales que se levantan en medio de comunidades religiosas, que son escenarios que no deberían mezclarse de esa manera, pero mucho menos si están mediadas por un proceso de manipulación debido a las subjetividades que se construyen ahí. Por ahorita, creo que eso es un aporte que yo podría dejar y ver cómo se mueve esta conversación, pero de nuevo, muchas gracias por el chance de poder compartir. Muchas gracias Karina, muy interesante lo que estás planteando, ¿verdad? Cómo crecen, cuáles son los espacios que ocupan dentro de las comunidades, y también creo que es muy importante desde la academia plantear ese respeto, digamos, por las dinámicas sociales, culturales de cada entorno, ¿verdad? No se trata de hacer una crítica necesariamente a la espiritualidad o a ciertos espacios religiosos per se, sino cómo, bien decías, cómo esas plataformas se utilizan de alguna manera para manipular y para obtener algunos beneficios. Vamos a darle el espacio a Charo Rosales, Charo tiene una presentación para compartir, y después abriríamos un poco los micrófonos para quienes quieran acompañarnos. Ok, muchísimas gracias por la invitación. Yo quisiera hablar en este espacio de un amén politizado. La peor droga es la que narcotiza el corazón y la conciencia, y el peor tráfico es el tráfico con la fe. Estas son palabras lapidarias de Juan Stamm en el 2003, en el libro denominado Traficantes de la Religión. Dicen que una imagen habla más que mil palabras. Y yo quisiera compartir con ustedes algunas imágenes. El protagonismo político de líderes religiosos o líderes apoyados por muchas iglesias pentecostales en la política, en los procesos electorales en Latinoamérica y también en vecindades más del norte, de Latinoamérica, habla por sí mismo, pero además nos obliga a una serie de preguntas y una serie de investigación. ¿Por qué la aparición de estas personas en la política? Yo quisiera también compartir con ustedes unos datos de AWIC. Estos datos son interesantísimos porque la Asociación para los Derechos de las Mujeres en el Desarrollo realizó un estudio sobre el auge de los fundamentalismos religiosos. Y quiero compartirles cuatro de sus conclusiones en esta investigación. Número uno, desde finales de los 90, los fundamentalismos religiosos vienen cobrando fuerza dentro de las religiones del mundo, y además en todas las regiones del mundo. Dos, los fundamentalismos religiosos obstruyen los derechos de las mujeres más que cualquier otra fuerza política y constituyen el principal desafío político en la fuerza por los derechos humanos. Tres, los movimientos están ganando terreno, no solamente en estados confesionales, sino en sistemas y democracias aparentemente laicos. Los fundamentalismos religiosos, y como punto número cuatro, no son movimientos pasivos, sino que en forma intencional y activa, militan y procuran expandirse. ¿Verdad que estos datos parecen como si los hubiéramos obtenido la semana pasada? Bueno, les voy a contar que estos datos son de hace 13 años, lo que evidencia que no ha habido una mejora, sino que los fundamentalismos entre el 2007 y el 2019 se han intensificado, volviéndose no solamente más visibles, sino que se han vuelto más estratégicos, más agresivos, y también se han vuelto más políticos. Tenemos algunas frases en pantalla de personas que se autodenominan personas de fe, y sin embargo, avasallan, abusan, discriminan partes de la población, otras espiritualidades, como es el caso de esta filmina, la Pachamama, y además hay un choque entre lo que se supone que se busca en nombre de la fe, y las acciones que se están ejecutando en nombre de esa fe. 313 páginas con violaciones sistemáticas de los derechos humanos tras el golpe de Estado en 2019 en Bolivia. A propósito de actualidades, ¿verdad?, y muy pendientes de lo que va a pasar. Vemos algunos de estos políticos apoyados por iglesias y grupos religiosos, algunos con Biblia en mano, otros con pastores custodiándolo, otros con personas militares a los lados, arrancando páginas de informes científicos para que no contradigan sus creencias, fotos que parecen de holocausto, niños muertos de hambre, muertos de frío, en albergues, orinados, sentados por días sobre su propio excremento, mientras no saben qué se hicieron sus padres o sus madres. violaciones a todas luces de los derechos humanos. Yo quisiera hablar de el antecedente en Costa Rica y es que a mediados del siglo pasado, las iglesias, sobre todo las iglesias evangélicas, veían la política como algo terrenal, como algo en lo que ellas no estaban interesadas en meterse, pero además en lo que no debían meterse por sus creencias. Y estamos hablando de antes de los 80. Estas iglesias desestimaban incluso a las personas que asistían a ellas para que fueran a la universidad, para que tuvieran cualquier tipo de estudios, porque había una interpretación escatológica de las escrituras donde decían ya viene Jesús, ya viene Jesús. Y entonces empiezan a salir videos del rapto, algunas de ustedes conocerán algunos, y ese es el énfasis de vivamos y sirvamos al Señor en estos momentos. Pero estas personas que dejan de asistir a la universidad, que hacen una gran labor de voluntariado en estas iglesias, quienes son muy productivas, quienes son personas muy proactivas, resulta que podían obtener algún medio tiempo o algún tiempo completo, pero claro, con un pago simbólico, porque era Dios quien le pagaba, por supuesto, al margen de las planillas, sin garantías patronales, pero el punto es que las iglesias entendían que una cosa era la política y otra cosa era la iglesia. Después de los 80, interesantemente, se transita totalmente hacia otra posición, y esta otra posición es más bien como lo opuesto, ¿verdad? Esta otra posición era como vamos a influenciar la política, vamos a elegir nuestros propios gobernantes y presidentes, nosotros somos quienes vamos a poner los ministros, vamos a gobernar las naciones, porque recuerden, hermanas, hermanos, que somos reyes y sacerdotes, nación santa, y ahora hay una invitación diferente de estudien, vayan a la universidad, porque tenemos que estar dentro de ellos para tomar otras decisiones en función del bien. Aparece también la figura de Ronnie Chávez, y aparece no solamente como un ícono y un promotor y autor de muchas de estas doctrinas neopentecostales que se hacen famosas a partir de discursos mediáticos, pero no solamente a partir de discursos mediáticos, del uso del canal enlace, el canal 23, que empieza a tener una cobertura impresionante en toda Latinoamérica, sino que empieza a divulgar una serie de doctrinas, creo que en este momento ha escrito más de 70 libros, donde ha tirado línea de qué es el papel de un ungido de Dios, como lo decía Karina, y es que un ungido de Dios es una persona que no necesita ninguna persona mediadora e intercesora entre Dios y él, sino que Dios le habla directamente, entonces todas estas giras son giras a Latinoamérica, pequeñas iglesias independientes, donde lo que se buscaba era dar cobertura espiritual, cobertura espiritual es un término que no existe bíblicamente, algunos salmos y alguna literatura habla de cobertura, hablando del cuidado amoroso de Dios, pero en ningún momento de un tipo de protección que pueda dar un hombre o un líder a otro hombre, entonces estas iglesias independientes le adoptan como padre espiritual, como patriarca, pero toda esta cobertura, por supuesto que no es gratis y hasta existe una tabla de tarifas por cobertura que va a depender la tarifa de la cobertura que pida la persona o la iglesia. ¿Qué más podemos decir de este señor? Podemos decir que esta cobertura apostólica tenía que ver con que no le cayera ningún mal, con que no le cayera ninguna ruina a partir de su intercesión, incluso esta cobertura se extiende a muchas iglesias en Costa Rica también, los cuentos serían de no acabar y esta persona es quien el excandidato Fabricio Alvarado describe como su padre espiritual, ha escrito como les decía muchos textos, uno de los textos que es una trama bastante oscurecida sobre guerra espiritual con manual y todo, se llama Líneas de ley, realidad o ficción y en este libro se dan los lineamientos de cómo cómo guerriar contra poderes satánicos. Entonces, para las elecciones del 2018, nosotros podemos ver cómo en Costa Rica las iglesias están totalmente politizadas, en estas iglesias los sermones son abiertamente políticos, se ora en contra de los poderes del mal que atentan contra la familia natural, en contra de todo aquello que no sean las prácticas de pareja heteronormativas, se aboga por cerrar escuelas, se hacen marchas contra los programas de educación sexual del Ministerio de Educación Pública, se hacen denuncias al tribunal que parece un poco dormido o impotente por lo menos porque no sabe qué hacer y aún y cuando da recomendaciones o algunas reprimendas, estas reprimendas no tienen ninguna sanción y las acciones políticas se siguen ejecutando. El entonces candidato neopentecostal hacía giras por 500 iglesias donde recibía plata en efectivo que es muy difícil seguirle el rastro, ¿verdad? Entonces hubo una serie de irregularidades para el 2018 y la gran polémica fue el matrimonio igualitario. Tengo por aquí algunos datos de Prolades solo para decirles que se vuelve muy, muy atractiva las iglesias. Primero, porque según Prolades pasaron de 238.556 personas en el 2001 a casi medio millón de miembros en el 2013 y eso que el conteo está hasta el 2013. Estamos hablando de medio millón de votantes. Se vuelve muy atractivo el lugar de las iglesias para las personas porque bien lo decía Andrea y también lo confirmaba Karina que las iglesias en los 60 y en los 70 las iglesias evangélicas incluso iglesias pentecostales de corte carismático católico evangélicas de diferentes familias hicieron una gran labor social hicieron una labor social en los márgenes hicieron una labor social en las zonas rurales hicieron una extraordinaria labor social en zonas urbanos marginales y todas estas iglesias que estamos hablando empezaron a conformar otro tipo de organizaciones como cuáles como hogares para adultos por ejemplo comedores casas de restauración para personas en adicción casas de atención para personas en indigencia institutos colegios escuelas fundaciones guarderías hospitales clínicas programas para personas indígenas privadas de libertad entre otras entonces en un momento político tan volátil como fue el de las elecciones era más fácil confiar en un pastor en la figura de un pastor aunque no fueran de los mismos que en la figura de una persona política que había estado totalmente ausente vamos a ver que otra cosa gran parte del protestantismo está organizado bajo la sombrilla de la federación alianza evangélica costarricense y actualmente existe representación parlamentaria de al menos dos partidos religiosos ok ahí está la producción de la que les hablaba cada una da más justo que la anterior y la invitación política se hace desde un llamado a la responsabilidad de ejercer el sacerdocio que Dios nos dio verdad donde además uno de los mensajes es cualquiera puede se debe combatir desde las iglesias todas las leyes mundanas y para eso necesitamos estar en partidos políticas ok esto implica que el orden jerárquico no es de naturaleza democrática sino teocrática Ronnie Chávez citado por Francisco Echeverría Dios no quiere gente que piense sino gente que obedezca Ronnie Chávez citado por Alexandra Zamora entonces vamos a ver que a partir de las elecciones no ha habido una pasividad no ha habido una espera sino que ha habido una intencionalidad no son movimientos pasivos y ahí podemos ver varios de los representantes de todos estos movimientos que están inmersos en giras en movimientos antiderechos dando seminarios por 100 dólares cuyo público meta además son personas menores de 40 años eso es importante y quiero dejarlos con tres ejes de análisis por el momento aunque yo sé que si seguimos buscando vamos a encontrar más uno de los ejes de análisis es la teología de la prosperidad que la teología de la prosperidad es como un intercambio que yo hago con Dios donde yo doy fe ciega obediencia absoluta pero no solamente a Dios sino a la persona que le representa a su ungido donde no le cuestiono a cambio de prosperidad económica entonces muchas personas que han dado ventas de propiedades que han dado bienes que han dado sus diezmos sistemáticamente en el momento que no reciben el favor divino les es acusado de falta de fe por ejemplo esta teología de la prosperidad tiene como varios puntos claves dentro de la vida cotidiana ¿verdad? cómo se vive en lo cotidiano confesión positiva la gente la gente se invita a dar pasos de fe hay dádivas a causas de Dios o personas ungidas adquirir compromisos financieros con las diferentes iglesias que ahora se han convertido en dádivas de parte de Dios para campañas políticas por ejemplo o para ayudar a personajes en política de las iglesias y hasta estrategias multiniveles el punto o el eje número dos que yo quisiera mencionar es el uso del fantasma del mal entonces es como vivir en un mundo binario bueno, malo negro, blanco Dios, diablo y hay ahorita una cruzada contra todos los demonios modernos que tienen que ver con feminismo con derechos para las personas diversas con este invento que se hicieron de la ideología de género ¿verdad? para desestimar los estudios de género y el género como una categoría de análisis y como decíamos antes hasta los programas de educación en los centros educativos el otro eje tiene que ver con este entrenamiento muy peligroso que es un entrenamiento para la política desde generaciones muy jóvenes bajo el lema nacidos para gobernar promoviendo en las iglesias que gobernar es un mandato divino y entrenando a las personas a una edad cada vez más joven el plan es aumentar la incidencia religiosa ¿verdad? en la política y se han estado impartiendo talleres giras enfocados a entrenar talleres en línea y toda una estrategia de incidencia pero hay algo más que a mí se me quedó por fuera y es el uso de las fake news que esto ha sido y fue también durante la campaña un elemento de muchísimo uso mensajes confusos mensajes sin fuentes pseudomedios de comunicación divulgación de noticias falsas y estamos hablando de personas que están en la asamblea legislativa en este momento algunas de las características de sus discursos de sus narrativas la política es corrupta y ella debe ser cambiada participamos en la política para cambiarla pero al final se usan las mismas tácticas y prácticas clientelistas uso de versículos fuera de todo contexto que reafirman la superioridad masculina predicando al hombre como cabeza sacerdocio y protegiendo la sociedad patriarcal desde los principios de guianza masculina que refuerzan por supuesto los estereotipos de género para hombres y mujeres además de valores ultraconservadores que se vuelven antiderechos en todas las luchas que se están dando por alcanzar los derechos fundamentales de las personas y disminuir todas las brechas de desigualdad así que muchas gracias espero no haberme pasado un tiempo gracias charo muy interesante creo que este recorrido verdad para poder entender como críticos que están naciendo desde estos lugares religiosos pues es un gran aporte no sé si carina quisiera ampliar a partir de la intervención de charo y si no pasamos con los comentarios de ingrid tal vez vamos a los comentarios y de ahí se pueden amarrar varias cosas buenas tardes Sebastián Andrea Charo Karina y todas las personas que nos acompañan hoy un saludo especial a la revista Spiga en su 20 aniversario y también un agradecimiento a Onda por el espacio para este tema tan pertinente y oportuno en el facebook de Onda Unet tenemos los siguientes comentarios Lisbeth Bonilla nos comenta buenas tardes excelente conversatorio gracias por promover desde este espacio con un alto grado de objetivamente es lo que necesitamos y Vitina Varela nos comenta muy necesario seguir informando sobre estos temas Rodrigo Campos nos pregunta además de las motivaciones económicas se conocen cuáles son los motivos de Ronnie Chávez para buscar incidencia en la política yo diría que a todas luces podemos no solamente y no hablemos solamente de de Ronnie Chávez eh hablemos de otros de otros líderes que se autodenominan ungidos voceros espirituales en en un nivel superior o en un nivel diferente al resto de los mortales y algo muy interesante es cómo se han torcido de verdad las escrituras a las que dicen seguir y respetar porque el cristianismo fundado por por Jesús una persona humilde inclusiva eh que trabajaba en función de las otras personas que eh jamás fue protagonista que desde su epistemología lo que pregonaba era un liderazgo de servicio se vuelven personas ejecutivas del púlpito que no viajan a giras si no es en primera clase que no van a predicar a una iglesia si no es por menos de 500 dólares que viajan en aviones privados que tienen propiedades de las iglesias a nombres personales que tienen toda la familia en planillas que han convertido las iglesias en negocios familiares entonces yo creo que que es más es más que plata es es poder ¿verdad? y eso es muy perverso porque en este proceso la manipulación el abuso religioso es terrible los escándalos sexuales que se esconden dentro de muchas iglesias son nefastos pero como las cosas se tienen que arreglar en la casa entonces no salen a la luz pública y yo también celebro que están saliendo denuncias por fraudes a uso patrimonial abusos sexuales psicológicos desde las iglesias gente se está atreviendo y creo que se van a atrever más en adelante sí yo creo que esto es un es un tema que su abordaje tiene una implicación muy muy compleja ¿verdad? porque hay múltiples representaciones dándose y múltiples intereses y tal como lo dice Charo el tema del poder no es un tema desconocido de lo religioso o sea no sé si hay especialmente en nuestra Latinoamérica ¿verdad? el el poder y toda la dominación y la colonización tuvo como protagonista a la religión como principal legitimador y también como principal manipulador de de la narrativa de por qué había que imponerse y por qué hacerlo de esa manera violenta por qué negar algunas personas y privilegiar a otras entonces creo que estamos hablando de algo que es bastante histórico humano echar mano de la religión para tratar obtener poder pero siempre esto va de la mano de narrativas de poder económico ¿verdad? ahorita siento yo que mucha expresión religiosa en el cristianismo está bastante conectada con modelos neoliberales económicos pero también digamos contribuyendo a como a querer amansar a la gente a aceptar que la vida es así y recurrir a narrativas ¿verdad? de prosperidad inmediata que Dios te puede dar y que si seguís ofrendando Dios te va a hacer rico pero luego uno ve que casi nadie se hace rico de los que dan ofrendas pero sí se enriquecen algunas personas que están pidiendo esas ofrendas ¿verdad? entonces creo que estamos ante algo que hemos visto toda la vida como seres humanos pero que este tiene una configuración particular creo que no hay que perder de vista de nuevo que esto tiene tiene una organización que cruza países ahora que Charo mencionaba a Fabricio Alvarado y otros personajes ahí estas personas constantemente asisten a reuniones con otros líderes en otros países que tienen las mismas intenciones de ellos yo no sé si ustedes recuerdan cuando aquí una vez vino una una representación a la embajada de los Estados Unidos por parte del gobierno de Donald Trump enviada por digamos más de la oficina de Mike Pence que quería reunirse con los senadores de este país o los diputados e interesantemente esa reunión solamente fueron los diputados las diputadas evangélicas entonces uno dice que que es esta reunión que parece gubernamental diplomática no entre países pero que termina reuniendo en verdad por intermediación de una embajada a gente de una cierta posición religiosa y que luego vemos hemos tenido en la cara todos estos días con las elecciones en los Estados Unidos que básicamente están funcionando igual es interesante ver en inglés y en español las mismas narrativas los mismos miedos los mismos discursos tratando de movilizar a la gente por el miedo el miedo y ese miedo me parece doloroso que se agarra de una manipulación como hablaba al inicio de las personas una manipulación que les hace creer que el fin del mundo está aquí a la vuelta de la esquina que usted tiene que hacer algo y nosotros le vamos a decir que es lo que tiene que hacer votar por este candidato político o en otros casos hacer pactos dar ofrendas entonces yo sí creo que necesitamos como tomar este tema más en serio de nuevo pensando en las mismas personas que son víctimas en estos espacios porque no podemos perder de vista que pasar tantos días yendo a una iglesia escuchando todos esos sermones luego escuchar la radio luego prender aquel canal evangélico que también hablan de eso eso claramente hace impacto en la conformación de las personas sus conformaciones más psíquicas más espirituales como quieran llamarlas y creo que no debería mantenerse como como un tema ahí de gente religiosa para mí eso es un problema país si es un problema región y deberíamos pues abordarlo siempre y cuando tomemos en cuenta que el abordaje es complejo tienen que participar varias disciplinas en el abordaje de esta problemática y seguimos con algunos comentarios y preguntas en Onda Unet JJ Márquez nos comenta buenas tardes un tema muy necesario en este país altamente religioso esperando que este conversatorio llegue a aquellos creyentes que ocupan abrir sus ojos Laura Arias también comenta preocupante que se tomen decisiones políticas sociales económicas tomando como criterio lo meramente individual como sería la orientación sexual las elecciones las elecciones fueron prácticamente un referéndum sobre el matrimonio igualitario y Laura Arias nos pregunta excelente será que los políticos vieron en las iglesias una opción para tener caudal o será que los religiosos buscan más poder para imponer su visión de mundo y Rodrigo Campos nos pregunta aprovechando el espacio se tiene evidencia el crecimiento económico desproporcionado de algunas iglesias en la zona de Limón y sus presuntas vinculaciones con el narcotráfico el dinero en efectivo que manejan se prestaría para hecho yo solo quisiera intervenir a uno de los comentarios que hablaba creo que la persona decía que qué bueno estar haciendo esto para que muchas personas que participan de una fe o son creyentes puedan verdad la persona creo que usaba abrir sus ojos o diríamos acercarse a otras perspectivas y para mí es importante siempre afirmar que yo misma soy creyente y como creyente para mí es importante vivir la fe y que esta fe sea respetada por lo importante que es para mí para mi comunidad y para las personas que comparten esta forma de ver el mundo y que por tanto me indigna me enoja y le doy tiempo a esto porque creo que es muy grave entonces a veces las personas creen que esto es como como ustedes están contra las iglesias como ustedes son ateos y todas esas cosas verdad que la gente dice bueno no hay que ser ateo para estar en contra de esto yo como creyente estoy sumamente en contra de esto porque creo que viola todas las formas de respeto de los seres humanos también creo que no hay por qué imponer una sola visión religiosa o espiritual a los países o sea un gobierno es una estructura que necesita velar por todas las formas de ver el mundo que haya dentro de un país entonces si quería a este comentario verdad agregar que como creyentes necesitamos entre nosotras y nosotros mismos hablar de esto y permitir el pensamiento crítico permitir cuestionar ese sermón que usted oyó y que usted dice que raro eso no me sonó o como están planteando ahí que raro por qué tanta plata en este lugar y por qué no parece que sea exactamente para tener misericordia con los pobres sino que es para comprar un helicóptero un carrazo a cierta persona entonces creo que es importante invitar a este pensar críticamente y que debemos hacerlo de creyentes a creyentes porque estos son nuestros espacios son nuestras representaciones entonces solo como para animar ahí a que lo hagamos en inclusivo verdad estamos hablando también de creyentes a creyentes yo creo que ese punto es muy importante porque Karina decía que ella es creyente pero es una creyente rebelde en estas estructuras religiosas cuando una persona se muestra en desacuerdo resulta que está en rebeldía que va a traer maldición sobre su vida si es una mujer posiblemente le digan que tiene espíritu de Jezabel y hay toda una jerga para mantener a las personas dentro del molde para que no cuestionen para que no se quejen para seguir ciegamente las órdenes y toda la la estructura verdad está pensada y enseñada para eso incluso hay discipulados adoctrinadores donde el primer discipulado en el que pasan los creyentes que están en formación y para poder servir es uno que se llama autoridad espiritual y esta autoridad espiritual está basado en un texto de los 70 que escribió un misionero Watchman y que jamás se imaginó como iba a ser utilizado donde se proponen los ungidos las personas que no son cuestionables es el tener que quedarse callado como persona creyente ante no solamente un error doctrinal sencillo sino una herejía un error serio que llega a ser delito diciéndole que Dios juzgará a esa persona ungida pero que el deber de las otras personas es callar y así es como han pasado solapados muchísimos abusos sexuales por parte de pastores en iglesias no solamente abusos sexuales ayer teníamos el caso Karina se lo comentaba de una muchacha en una iglesia donde la sacaron el pastor y otra persona a empujones de la oficina haciendo uso de violencia física pero les contaba de estos disipulados donde ese primer nivel es usted no piense hay personas que no se cuestionan el segundo nivel que tiene que ver con un segundo texto de liberación del espíritu tiene que ver con un adoctrinamiento para la mansedumbre y entonces hablan de la figura de Jesús como una figura mansa cuando Jesús fue todo menos manso Jesús fue un cuestionador un contestatario confrontó las autoridades religiosas de la época les dijo palabras duras tepúlcoros blanqueados ustedes son unos hipócritas ustedes tienen doble moral y viene a ofrecer una espiritualidad totalmente diferente porque la autoridad o la propuesta desde el poder era muy vertical se sostenía desde el miedo se sostenía desde la manipulación había unos pocos que decían que decían a muchos que era lo que tenían que hacer era una autoridad sobre para manipular verdad sobre para servirse de aquellas personas y esta nueva espiritualidad propuesta por Jesús era para sanar para incluir para liberar para participar entonces algo que como creyente a mí me abrió los ojos y lo sigo siendo es la contradicción tan grande entre el modelo de Jesús y las prácticas tan glamorosas que se hacen y se perpetúan en nombre de él permiso si tenemos más comentarios y preguntas Georgina Marín nos comenta los líderes de estos partidos tienen características comunes entre ellas insensibilidad mano dura manipuladores interesante porque en este siglo nuestras sociedades quieran seguir a líderes que pueden conducir a una esclavitud moderna ¿qué nos pasa? y Laura Arias nos pregunta ¿qué podemos hacer? los partidos políticos siguen y con más fuerza y discursos autoritarios Marlene Víquez Salazar pregunta en el caso de nuestro país este desarrollo de los países políticos religiosos está relacionado con incremento de la desigualdad social y económica que tiene el país y consecuentemente con la pobreza y con el nivel educativo de las personas también le doy el pase a Sebastián gracias Ingrid y es que me llama mucho la atención porque mencionan vamos a ver dos elementos muy importantes el tema político y el tema mediático es indudable que las iglesias neopentecostales también han adquirido mucho poder a través de los medios y los vemos por ejemplo empresas como Récord en Brasil produciendo telenovelas como aquella de Moisés y los 10 mandamientos en que veíamos todo un texto ahí por debajo de cómo las mujeres cada vez se iban haciendo más recatadas a través de la novela para no ser pecadoras y un montón de cosas que digamos una manipulación de la Biblia a través de una telenovela que además transmitía Canal 7 y que se veía en prime time entonces ellos están incluso tomando esos lugares mediáticos y las frecuencias de Canal 23 por ejemplo fueron entregadas como parte del Plan Nacional de Soberanía Radiofónica que había sido respaldado en el gobierno de Luis Alberto Monge y un poco en el gobierno de Oscar Arias en los 80s y respaldado desde Estados Unidos para contrarrestar el discurso de la teología de la liberación o sea claramente desde el inicio de estos medios y estos movimientos tienen que ver con política y con medios ¿verdad? pero me llama la atención lo que ha ocurrido este año es claro que hasta 2019 había un auge de los neopentecostales que se estaba tomando América Latina yo diría que incluso el movimiento del populismo de derecha arranca con mucha fuerza en el Brexit que luego desemboca en la elección de Trump y ahí va para arriba Bolsonaro y empieza toda América Latina a ser tomada por estos gobiernos Costa Rica estuvo cerca de eso pero el último triunfo digamos fue la llegada de Yanine Áñez en Bolivia al poder pero a partir del 2020 no sé cómo lo ven ustedes da la sensación de que hay un colapso de eso o sea vemos digamos lo que está pasando hoy con Estados Unidos Donald Trump al parecer ya derrotado digamos y eso digamos que va disminuyendo ese poder Yanine Áñez prácticamente sacada de la de la de la casa presidencial de Bolivia este y digamos en Costa Rica no muy lejos vemos que digamos recientemente cuando hubo un colapso en el volcán Irasú la antena de Canal 23 terminó así como la vemos en esta fotografía y hasta ahora no ha dejado de estar así o sea los canales de enlace que consideramos un emporio mediático muy muy digamos poderoso económicamente ni siquiera han sido capaces de restablecer su señal al aire y eso fue hace como dos o tres meses entonces está empezando a a a quebrarse esa línea de poder en América Latina y en y en y en el continente americano como ven ustedes las cosas a mí me encantaría perdón adelante Charo no, que a mí me encantaría pensar que va que va en declive pero pero no lo creo más bien creo que que se están preparando para para cada vez más incidir en la vida en la vida política del país han probado el poder y el poder les ha gustado hay un texto de Eduardo Delgado Soto que se llama Teología Política y dice que muchos apóstoles y profetas afirman que Dios ha revelado a los neopentecostales una nueva estrategia para tomar dominio de las naciones una estrategia que se denomina el mandato de las siete montañas esos nombres exóticos ¿verdad? que son tan mercadotécnicos además y es tomar el control de las siete instituciones sociales influyentes que les llaman montañas esta es la estrategia a nivel político para acceder al poder el gobierno los medios de comunicación los negocios la educación y la religión por último las artes y el entretenimiento y esto es lo que muchas iglesias ofrecen ¿verdad? muchas iglesias megaiglesias tienen tecnología de punta ese es el paseo familiar ahí llevan a los chiquitos a la escuelita dominical pero ahí también hay danzas coloridas hay músicos que cantan súper bien con instrumentos carísimos tienen tecnología para recabar la ofrenda le dan contención a las personas en el paseo familiar ahora hay una soda en la iglesia entonces ahí desayunan o toman café claro pero todo esto además se ha ido construyendo con las ofrendas de las personas y a la hora de ver los balances las muy pocas que presentan balances son balances totalmente maquillados porque aquellas ofrendas donde la gente se comprometió a una a una deuda por un tiempo determinado para hacer la escuelita dominical resulta que la escuelita dominical se hizo las personas adquirieron compromisos pero terminan convirtiéndose en escuelas privadas donde no tienen niños y niñas de la comunidad con una beca por ejemplo y yo creo que cada vez se han afinado más las estrategias cada vez más se están dando cuenta del poder de los medios de comunicación y cada vez se están decidiendo entrenarse más por eso tenemos que salir de la bulia de la pasividad y las personas que nos autodenominamos personas de fe como es mi caso como es el de Karina y el de muchas otras personas romper el silencio a pesar del estigma y el castigo que se lleva por apóstatas verdad ese es el estigma hablar de un amor diferente y de lo que se está haciendo que claramente es delictivo más allá de ser imporre tal vez porque sé que ya estamos con el tiempo solo verdad agregando a lo que Charo está diciendo yo creo que este proyecto político va de la mano con el proyecto neoliberal entonces lo que pasó con la pandemia del COVID-19 es que quedó expuesto lo lo inútil que esta visión de mundo es cuando se necesita solidaridad cuando se necesita un sistema de salud robusto cuando se necesita un gobernante que tenga sensibilidad humana y que no vea a las personas como solo el que ocupo sacarle el voto el día de que quiero elegirme y tomar poder pero sí concuerdo con Charo en que si logramos pasar esta esta gente viene a la carga y viene a la carga con las mismas narrativas que además creo se fortalecen en este recrudecimiento de odio en cuanto a formas de vida que han sido reconocidas en cuanto al reconocimiento de derechos humanos que yo no sé yo siento que en algunos países si les dieran chance volverían a la esclavitud así tal y como era hace algunos años nos quitarían el voto a las mujeres no nos dejarían trabajar así a lo más distópico que puedan pensar yo creo que hasta ahí estarían dispuestos a llegar entonces más bien hay que redoblar la la guardia como dicen trabajar muy creativamente pero y en esto concuerdo con Charo que una proclamación de religión de espiritualidad concentrada en la riqueza y en el dinero no coincide con lo que supuestamente es la esencia de un evangelio de un Cristo que por el contrario se preocupa de las personas que tienen más necesidad entonces a mí me da alegría que la pandemia haya desnudado no sólo a todo este cristianismo elitizado neoliberal sino al mismo sistema económico neoliberal que creo le sigue haciendo mucho daño a nuestro país muy bien vamos a agradecer a nuestras invitadas espero que el internet me permita hacer este cierre de de conexión me escucha ahora sí al inicio estabas como congelado ok ya gracias sí me parece muy interesante lo que han expuesto ambas compañeras queda un poco pendiente la pregunta que hacía doña Marlene también está vinculado a este crecimiento de las desigualdades en el país verdad y en América Latina yo apostaría a que sí los textos que he revisado los análisis que he revisado vinculan este el los el aumento de la pobreza en América Latina con este el auge de este tipo de partidos políticos religiosos porque efectivamente como bien planteaban las expositoras de hoy estos partidos han sabido llenar las necesidades de estos sectores en cuanto al acompañamiento en cuanto a comer vestir ir a la escuela etcétera entonces evidentemente eso hace que sean personas más cercanas verdad a la población y que por lo tanto la gente sienta algún nivel de identificación de agradecimiento y que esto se traduzca y se manifieste en su voto creo que es importante recalcar lo que planteaban las compañeras en términos de las pluralidades religiosas que deben tener los países pero que también esas pluralidades para que puedan estar debidamente representadas debemos tener un estado laico verdad un gobierno que no se someta al poder de ninguna estructura religiosa y por otro lado entender que muchas veces las personas que asisten a estos espacios religiosos terminan siendo víctimas verdad de ese tipo de abusos espirituales que también ya están descritos en mucha en mucha bibliografía que describe las violencias que se ejercen desde algunas estructuras religiosas verdad como existe un abuso espiritual donde se le condiciona a las personas el poder acercarse a Dios o el poder tener una mejor vida ya sea en esta o en una futura verdad a partir del apoyo que se hace del pastor verdad o de la persona a cargo de esa estructura religiosa yo quiero agradecerle personalmente a las compañeras agradecerle a Sebastián por el acompañamiento desde Onda UNED a la compañera y colega Ingrid Martínez verdad que en representación de Espiga nos ha ayudado hoy con toda la parte técnica no sé si si las compañeras Karina o Charo quisieran hacer un breve cierre de 30 segundos para poder cerrar la transmisión de hoy agradecer a Sebastián a Ingrid a Andrea también a Karina y también decir que hay iglesias que son diferentes que son pequeñas comunidades de fe solidarias presentes en la vida de las personas y que también esto ha sido confuso porque generalmente metemos a todas las denominaciones religiosas en el mismo saco verdad estas comunidades abandonadas por el gobierno han sido atajadas apañadas por iglesitas con programas de apoyo para chicas con maternidades tempranas con patrocinios para planes de siembra de las personas de zonas rurales ayudan a las personas que buscan trabajo colocación de personas migrantes entonces también saber que hay de todo son muy contadas son muy escuetas pero como decía el maestro por los frutos le conoceréis y hacer la invitación a que desempolvemos por favor las investigaciones de Graving Moya de hace como 10 o 12 años que todavía están en internet los videos en relación a todas estas mega iglesias y todo este neopentecostalismo porque a veces tendemos a tener una memoria de corta duración y gracias de nuevo gracias Charo Karina bueno Karina y Klaus Klaus no se resistió y vino este no de mi parte pues de nuevo darles gracias y a mí me inquieta sé que esto verdad siendo que estamos en el espacio de una institución pública y de una universidad a mí me gustaría mucho invitar a que nosotras y nosotros como profesionales que estamos en el ámbito educativo podamos pensar cómo podemos diferentes disciplinas acercarnos a esto desde una situación un momentito tengo unos perfectos técnicos de gato cómo podemos tener este un acercamiento a estas comunidades religiosas no solamente desde ese enojo de ese montón de panderetas ignorantes que no leen porque realmente hay muchas personas ahí con formas de pensar distintas que están también tratando de hacer cambios pero creo que a veces nuestro acercamiento debería ser más desde la empatía y desde el entender esta historia colonial que tenemos y cómo queda al millo al dedo que todos estos poderes abusadores una persona en el chat decía ¿por qué tanto candidato presidencial es un patán y es un dictador? bueno esa es nuestra esencia latinoamericana buscar esos liderazgos como identificación con ese amo ¿verdad? que nos castiga entonces ¿cómo podemos unirnos las comunidades los proyectos educativos los proyectos que están deportivos etcétera y también entender que parte de esto es nuestro olvido de muchas zonas y muchos lugares donde creemos que Costa Rica es aquí la gran área metropolitana y también tenemos un desprecio por lo religioso como si fuera en esencia malo o ignorante palabras que se usan que me parecen no ayudan al diálogo que nos urge tener en los diferentes sectores muchas gracias gracias a todas y todos a las personas que nos han acompañado y despedimos nuestra transmisión de Café Espiga en estos 20 años de nuestra revista de la querida Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED gracias Andrea así despedimos también desde ONDA UNED esta transmisión y este pues definitivamente este es un tema que nos seguirá ocupando hay que estar muy pendientes a lo que ocurre en el mundo en este momento esos cambios macropolíticos que están ocurriendo en América del Norte pues pueden llevar a que haya un cisma en estos temas pero tampoco debemos olvidar que el surgimiento de estos partidos en la elección pasada también está vinculada al descontento de la ruralidad o sea hemos olvidado a la ruralidad la hemos dejado totalmente a la deriva sin respaldo y este pues eso ha sido campo fértil para que estos partidos surjan y lo vimos también este en las últimas las marchas y las protestas que ha habido en los últimos meses por el tema económico casi todos los grandes bloqueos están a la entrada de grandes zonas de monocultivo que además este pues son grandes zonas de explotación laboral y han sido también los lugares en donde estas iglesias han tenido muchísimo arraigo entonces hay un montón de fenómenos sociales que están alrededor de esto y debemos como academia seguirlos investigando y seguir entendiendo las razones por las cuales las personas actúan como actúan porque esa actuación no viene de gratis viene del olvido viene de la desigualdad y lamentablemente a veces algunos políticos aprovechan ese olvido y esa desigualdad para meterlos en un círculo vicioso que lleva a más olvido y más desigualdad y ese círculo debe romperse así nos despedimos de parte de Onda UNED muchísimas gracias y te invitamos a sintonizarnos de lunes a viernes a las 9 de la noche por Costa Rica Radio y también ahí está Andrea despidiéndose con la imagen y gracias de verdad Andrea Ingrid a Charo y a Karina por esta excelente participación y este ha sido Onda UNED en conjunto con los 20 años de la revista Espiga en este Café Espiga y que sean muchos más en vivo por la red Onda UNED punto com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal Onda UNED punto com verdaderamente acortando distancias de la red aspir y que sea y nos ca y a iz amız ig